Buenas. ¿Qué haces vos, Tero? ¿Qué tal? Ya me dijeron que te hiciste socio adherente. A ver, mostrame el carnet. Te lo muestro. Dale. A ver, esperame que lo encuentro. Ah, ya sé. Tiene que estar acá adentro. A ver si está por acá. Esperame, está acá seguro. No lo encuentro, ¿no? Corro un poco esto. Roberto, ¿no viste el carnet? No. Maestro, ¿de la mesita? Es un lío acá. Ya va a aparecer, ¿eh? ¿Viste cuántas copas, pibe? Oye, te lo voy a encontrar, lo voy a encontrar, pero... Un segundo. A ver. Acá está. Mirá la cara de contento que tengo, Amargo. Se mira y no se toca. A ver. Mesut amara. Yo estoy el pelo. Te lo voy a tutor. Orelo a ver.